La vida es una puta que se lleva a mis poemas Hoy me pisto en el infierno con un bucle de condena Recuerdos me gangrenan, promesas se almacenan El ego sí que pesa y lo llevas como cadena Esperando la traición llego con un doce a la cena Escondiendo mis demonios los oculto en la alacena Recibiendo amenazas dejándolas a su cena Tragedión viernes trece, soy Jason en esta escena Bato pista con estrellas, es el paseo de la fama Entre círculos prohibidos me dicen el pentagrama Con parálisis de sueño cada que vuelvo a la cama En mi cabeza para filias, en la mesa el fuego es damas Desde chico whisky rayas y unos boxers de pijamas No tengo miedo al mañana si mi esencia es el Nirvana Oculto lo que escribo como en el diario de Ana El metal está caliente y estoy construyendo barras Que muy lejos de la moda, mi talento no se adapta Que no importa que de letras tenga hojas tamaño carta Sin un coro no me pego, que mucha imagen me falta Yo los oigo preocupados por como cerrar la cuarta Barra, lo sé no vivo de mis letras Pero este año a mi padre le compré una camioneta No soy millo desde niño, bien clara la meta Sin rastro de polvo blanco, depender de mi tarjeta No fui el mejor atleta, pero soporté el safari Con el ego más inflado que el alfa con dos bugatis No tengo hijas pero tu hoe me dice daddy Con la mano es una experta como jugando al Atari De salir del after party hasta necesitar un médico Un destino tanto trágico, voces de esquizofrénico Alcohólico en el tráfico recordando el pretérito Ni una sonrisa con trasfondo como Chester Bennington Esto no es Copton, no hay block ni Crips Ni Sur y Norte o Grove Street Todo Nectar Lima es una clica y si lo platican Aquí no es peligroso, solo furanos que se achican Panique out, como fumar en tu cuarto Métete con mi familia, por cualquiera me la parto Métete con cualquiera pa' que veas como la salto Y esto no es el box, pero voy por un asalto Sin coros cantaditos, ni pose de malote Hundo en sus eruditos, y a los que hacen front-end Salí ni a Yolad B, salieron de Coelho Pero tienen buenos beat y esos cortes de pelo Hoy que vuelo, con el rabuzco lana Vacaciones en Miami, fumando en Minabana Médica metro controlado, puras barras de sana Y las putas más baratas, bañadas con champaña Pusieron la fecha para el fit, no es una mierda que caduca Envido el bastardo de Adán por chingarse tal fruta Pinche rap le escribí, mientras degustaba una marucha Y a un pana le feipeaba la greña con la máquina, rasura chochas Es una gran mentira si digo que me inspiro con la mota No quiero ser mejor que nadie, pero serlo lo uso de gota Lástima por tu madre, por pretender tener una cabezota Que lo único que pasó, le dejaste la panochota rota Para los putos y putotas, ahora es Bob, ya no es botas De chamaco caí del suelo pa' arriba y me pegué en las dos patas He pensado si vuelo, pero pensarlo es de perras flacas Caminando y meando tan machido, mejor si cumplo con sustancias Negro la mierda está jodida, del hip hop tengo cero expectativa Seguramente esa madre hará que tenga mejor vida Algún día lo pensé, y qué bueno que lo capté en su día Si no todo lo que escribieras era menos que porquería La pinche perra fría Ojos con un pinto es el reflejo de mi alma Mi arma más sensata es mi palma con la libreta Mi corazón que palpa la partida de mi estrella Nadie me llega al tono, el inmigrante de Nigeria No estoy para explicarlo, ven y súbete a este viaje Que cuando suena Jóscar quedarán lenguas de fuera A eso yo le llamo la plachera de mi chaguer Estas perras me dejaron un vacío en la cartera Quieren golpear muy duro con esas muñecas sueltas Y yo siendo adictivo como el blanco de Griselda No es que sea muy bueno, es que aquí todos son malos Quieren hablar de guerra cuando no tienen soldados Luneros son tan falsos como un seguidor afgano El nero sin cadenas, vengo libre como Django Enrique ya lo dijo, ¿quién se va de Super Tom? Es un peón en el tablero, estoy para sacrificarlo Soy de la mitad del puente donde la muerte reside Vino a golpear tu moral, es Popovich vs Fidel En el pecho llevo al cuadro sin vestir de tu mil figure Este track está tan bueno que le darán match en Tinder La ciudad está encendida y no hablo de Las Vegas Aunque hay mucha nevada y las perras tragan monedas Entran tristeja al baño cuando salen muy feliz Quiero billete en la cartera, perro enoja en la nariz Miles de visitas, ni una sola interacción Solo son monstruos digitales en su mundo de Iquimón Pura línea el aparato como ataque al corazón Le tengo miedo a nadie, pues nadie es mejor que yo La heredota a Maulipas, lugar donde estoy parado Su flow es de Walt Disney, hace tiempo congelado Me siento un general, pura estrella a mi costado El cuarto lleno de arte, museo del Prado Me invitaron a este cypher, me junté con los dos mil más volados De este baile para variar Tengo poco que contar, pero mucho que expresar Para antes de matarme Soy el pincel y la mano Que dibuja todo lo que está pasando Mi voluntad al mando, ando cabalgando Una quimera que me gana si no la calmo Yo, yo, soy el juicio de tu mente Que me encasilla, si me enjuicia y no lo siente No esperes que lo inventes, soy un loco demente Que vive feliz en el camino y no vino por lo de siempre Soy esa rabia de la gente Yo soy la simiente, escondida en tu subconsciente También esa serpiente que no te miente Y te ofrece que muerdas esa fruta que te merece No soy del área reclos, viene el espacio crudo Ven a chupar las bolas, no en mí me sobra el engrudo Si no tienes estilo, Juanito yo te ayudo Toma el blog de notas y chúpame la duro Te guste o no te guste, yo traje la canela Los dos no escuché el tema, lo hago sentir en su celda No soy un referente, pero soy un buen fanático Welcome a mi casa, tengo un par de discos clásicos También un par de revas, donde a veces sale el booster Conozco un par de locos, como estaca, no te asustes Graffitis en el aire, punto naranja y rooster La crema del aredo en este cypher, ya no busques Mi rimas son el cáncer de una escena que hace memes La burla no perdona, negro, genera creces Así que ponle huevos, ya no llores con los jueces Puta madre de Iberio, hoy van a dormir con los peces Aquí el mensaje siempre debe de ser claro Porque afuera no hay game, todo se acaba con un disparo Con una 45 se creen chapo caro Si los cortes se manchan de rojo y si te salen caros En mi city te matan con una K Y la muerte es más buscada que un café de Starbucks Llamar al 911 de nada te servirá Aquí los códigos no se olvidan y no hay GTA Los tengo de purristas alentándome en la grada Peleándose por ser la cara de una portada Se las estoy metiendo duro, mejor no tiren patadas Que sus cobres semanales son canciones que tengo guardadas La vida está muy crazy si vienes por mi colonia Brindis por cada breaking, somos dueños de la corona Mi equipo muy ameis y tus tracks solo son broma Aquí niños traen acuetes en la mano y no hablo de palomas Dejen las armas pa' los gangstas de verdad Solo hay un problema de cultura, de identidad Todos con la misma vestimenta pa' poder pegar Tranquilo mijo, solo mantén lo real ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.